Lloro por quererte Por amarte, por besarte Lloro por quererte Por amarte, por besarte Ai cariño Ai mi vida Nunca, pero nunca Me abandones cariño Nunca, pero nunca Me abandones cariño Me abandones cariño Me abandones cariño Me abandones cariño Nunca, nunca Nunca Me abandones cariño 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 Lloro por quererte Por amarte, por besarte Ay cariño Me abandones cariño Me abandones cariño Me abandones cariño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.